Bueno, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Roma. Como pueden ver, estamos en el Coliseo, que está bien cabrón. Este, aquí está la gente, saliendo con la guagua. El arco de Constantino, o Tito. Aquí ven, la ambular se te cata. ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! Este, hoy es el primer día que estamos aquí en el Coliseo. No vamos a coger tú, vamos a cogerlo mañana. Nos estamos tirando fotos y eso, porque no me gusta la copa que tengo puesta hoy. Este, saludos a todo el mundo y esto está calabrón. Yo espero venir, ya nos vamos para acá. ¡Chequiao! Y gente, ahorita vamos a ir bebiendo el Seca Coliseo. ¡Hablamos!